Ya se acerca el Encuentro Nacional Indígena en Dabeiba. Desde ya la Administración Municipal extiende la invitación a propios y visitantes para que lleguen al territorio. Dabeiba se prepara como anfitrión de uno de los eventos culturales y ancestrales más importantes del año, el primer Encuentro Nacional Indígena, a realizarse en los primeros días del mes de diciembre. Del 2 al 4 de diciembre tendremos el primer Encuentro Nacional Indígena Cultural y Ancestral en nuestro municipio, en el cual tendremos pueblos indígenas de 12 departamentos, los cuales nos estarán demostrando todas sus vivencias y cosmovisión. También contaremos con el encuentro de dirigentes de todo occidente y la zona de Urabá, que es una zona hermana. Apostándole a la transformación territorial, también tenemos el mercado campesino y feria empresarial. La importancia de este encuentro parte desde lo cultural. Los saberes tradicionales, la cosmovisión, usos y costumbres que serán compartidos por cada pueblo indígena invitado. Dabeiba es un municipio plurietnico y hay una gran mayoría de indígenas. Y que sería una forma de hacerle un homenaje a los primeros pobladores de estas tierras. Porque siempre hacemos cosas para los no indígenas, pero en esta ocasión se está haciendo especial énfasis en la cultura indígena. Que se muestren tanto los locales como los que vienen de los diferentes pueblos de Antioquia. Vamos a tener de pueblos ricos, de Mutatá, de Chigorodó. También vienen de Ríosucio, de Bojayá, de San José del Guaviare, Mistrato Rizaralda, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Maldalena y el Cauca, que fueron los primeros que dijeron sí. Mi nombre es María Alejandra Vázquez. Soy de la comunidad indígena Bernardino Panchí, del municipio de Pueblo Rico. Hago parte del grupo de danzas. Estaremos en nuestro primer encuentro internacional, indígena y cultural en el municipio de Dabeiba. Doy gracias al señor alcalde Leito Nurego y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Más que todo hace que los indígenas se sientan orgullosos de lo que tienen, de su ancestralidad, de todo ese legado que nos están dejando. Y que ellos puedan vivenciar los saberes de otras etnias de las regiones del país. Entonces vamos a compartir, que ellos compartan sus saberes. Vamos a tener un foro que va a ser público, va a ser en el parque. Y ahí le pedimos la invitación a todos los davibanos y a todos los visitantes para que asistan al foro. Vamos a tener también a un indígena cancuamo que hizo el primer diccionario cancuamo, lo tradujo al español. Y la idea es que los demás tomen ese ejemplo para que estas lenguas nativas no se pierdan. Entonces el impacto cultural tiene que ser enorme en ese sentido. Sea ese un reconocimiento a los más de 8.000 indígenas que habitan Dabeiba. A su territorio, a sus creencias, su cultura, su identidad. Sí, esa es la visión que nos ha inculcado nuestro mandatario Leito Nurrego. Que siempre nos ha inclinado a enaltecer nuestro municipio. Es resaltar esos 8.000 indígenas que tenemos en el territorio. Ese encuentro de comunidades hermanas, sin duda, siembra un precedente para Dabeiba, Antioquia y Colombia. Bienvenidos todos. Recuerden que es del 2 al 4 de diciembre en el cual vamos a estar reunidos siempre en pro de nuestra región.